¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro segundo cara a cara semanal. En este miércoles hoy vamos a hablar de un tema de pura y dura actualidad política como es la conferencia política que ha celebrado el Partido Socialista en el ámbito estatal el pasado fin de semana. Una conferencia política que a nivel mediático también ha tenido su repercusión en el terreno más local. De hecho ha sido el Partido Popular el que emitía una nota de prensa el pasado lunes donde ya advertía de que nada va a cambiar en la cuestión de la designación de los candidatos después de esta conferencia política. Luego entraremos directamente en esta cuestión pero lo bien cierto es que el Partido Socialista al menos la delegación valenciana que tenía por cierto también sus miembros representativos de la comarca de Alasafor y también de Gandía. Pues bueno se venía con una propuesta en esta conferencia que no estará incluida en principio en los estatutos para que sean también los propios ciudadanos y las propias delegaciones las que puedan elegir a sus candidatos en el ámbito local y estatal. De todo ello vamos a hablar con la secretaria de organización del Partido Socialista en Gandía, Diana Morant. Diana, gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también con el secretario general del Partido Popular de Gandía, Víctor Soler, buenas tardes. Buenas tardes, me ha hecho un placer. Bueno, no sé si has posado en grandes términos la manera de cómo se ha desarrollado en este aspecto, después hablaremos de otros si tenemos tiempo, el tema de la elección de candidatos, pero es curioso que el Partido Popular han actuado ustedes como un poquito de punchitas en el tema este de referirse a esta conferencia política que ha tenido más bien un ámbito nacional que local. Bien, punchitas, no. Yo lo que creo es que aquí ha habido un engaño manifiesto por parte del Partido Socialista de Gandía respecto al modo de elección del que va a ser su candidato. En ese sentido, llevan tiempo anunciando que sería un proceso abierto a la ciudadanía, una suerte de primarias, como se celebran en Estados Unidos, por ejemplo, donde no solo los afiliados del partido, sino que el resto de ciudadanos de Gandía, independientemente de que sean afiliados o no, pudieran votar al candidato. Una opción que a mí me parece muy sensata e incluso yo creo que es hacia donde deberíamos caminar los partidos políticos. Pero claro, ha habido un engaño y es que eso no era potestad del Partido Socialista de Gandía, sino que era potestad de una conferencia política nacional que definitivamente ha denegado que los municipios, que Gandía, pueda elegir a su candidato a través de primarias abiertas. Por tanto, al final, ¿cómo se va a elegir al candidato del Partido Socialista? Pues como se ha hecho hasta siempre, con una elección interna por parte del aparato del partido, donde una vez más los intereses de José Manuel Orengo, que es el que ha controlado el partido durante tantos años, y Alfredo Boix, a la sazón primos, pues controlan el aparato y por tanto será un candidato o candidata totalmente de su cuerda y totalmente afín. Por tanto, lo que no me gusta es que se engañe la ciudadanía y por eso nosotros hemos manifestado nuestra opinión. Bueno, primero he de manifestar la curiosidad, no, por no decirlo de otra manera, porque me sembra prou ridículo que el Partido Popular faça la seua lectura de una conferencia política del Partido Socialista. Pero bueno, ya que han comenzado a decirle a la gente que han enganyado en el que el PSOE de Gandía va a hacer en cuanto a la elección del candidato, afirmar que nosotros continuemos en el proceso de primarias obertas para elegir el candidato del Partido Socialista en Gandía para la alcaldía, serán los ciudadanos que participaran en una consulta que nosotros vincularemos a la elección del nuestro candidato y, por tanto, es una opción muy valenta, seremos la única fuerza política que dejará que los ciudadanos trien el que encapacalará el nuestro cartell, tanto a nivel estatal como a nivel autonómic y a nivel local, también. Y así lo ha firmado el nuestro secretario general, Chimo Puig, al PSPB, lo ha firmado el nuestro secretario general, a Gandía, y el que se va a debatar a la conferencia política va a ser eso, obrirnos a la ciudadanía y, bueno, como todo el mundo sabe, es una cuestión legítima de los militantes del Partido Socialista elegir los nuestros candidatos. Nosotros no tenemos por qué obrirnos a la ciudadanía, pero es que es la voluntad del nuestro partido. Nosotros no representamos a solos la militancia del nuestro partido, representamos a todos aquellos ciudadanos que lluiten por una forma de hacer política progressista, que están lluitando por los mismos valores que el Partido Socialista y por eso vamos a abrirnos a la ciudadanía. Nosotros traeremos como candidato el candidato de la gente, no será el candidato del Partido Socialista entendido como el candidato de la militancia y seremos el único partido que lo hará. Por lo tanto, no entiendo como el Partido Popular quiere hacer bandera de una cuestión que ellos porten de la manera más antidemocrática que ya, porque ni siquiera son asamblearios. Ellos trian los sus candidatos a DIT, es a decir, no sé cómo lo hacen, no sé si lo hacen al mejor postor, o no sé cómo venen esa candidatura y cómo es compra, pero el que está claro es que ni siquiera la militancia, ni siquiera el señor Víctor Soler podrá triar el candidato que ellos presentaran a Gandía, ni a cap altre òrgan o a cap altra institución. Y sin embargo venen hoy así a donarnos lliçons o a decir que estamos enganyando. No me talle, por favor, porque ya me pareix curiós que nos sete vosté el debate de unas primarias obertas o no del Partido Socialista, de una conferencia política del Partido Socialista, como para que no me deixe explicarnos del que nosotros hemos decidido, y del que será el nuestro futuro y la nuestra forma de hacer política en una conferencia en la que el Partido Socialista ha tornado, y el Partido Socialista ha tornado con las fuerzas renovadas y con un proyecto renovado y con un proyecto para hacer frente a un Partido Popular totalmente antidemocrático, fuera de sus puertas y también a nivel interno. Víctor. Yo le dejo explicar, pero me gustaría que no agotara el programa para que los ciudadanos también pudieran tener la versión del Partido Popular. Mire, usted muestra un desconocimiento supino de cómo funciona democráticamente el Partido Popular a nivel interno. Usted, cuando quiera, yo le doy los estatutos, les echa un vistacito y así no vuelva a hacer el ridículo con argumentaciones como la que usted ha traído a colación hoy a este debate. Lamento profundamente que la señora Diana Morant continúe engañando a la ciudadanía. He traído un recorte de prensa de un diario, podría haber traído cualquier otro. Ferraz tumba la propuesta de Puig, de Chimo Puig, de hacer primarias abiertas en municipios. Tumba la propuesta. Por tanto, no engañe más. Sean ustedes sinceros, al menos consigo mismo. Me deja usted acabar a mí ahora. Me deja usted acabar a mí. Puig celebrará primarias abiertas en las ciudades. Me puede dejar acabar ahora a mí, señora Morant. La educación que usted reclama, por favor, téngala consigo mismo. Víctor. Ustedes van a hacer un teatrillo, como el de Gandía en Sunéis, que ya nos tienen acostumbrados, elección tras elección, un teatrillo para dar apariencia de amplitud y de propuesta amplia por parte de la ciudadanía. A todo ello, será Orengo y será Bois, junto con el resto del aparato, el que controle el proceso de designación del candidato o candidata para las próximas elecciones, como así ha quedado demostrado en la conferencia política del pasado fin de semana. Y yo entiendo que usted, señora Diana Morant, esté contenta, porque usted va a ser la candidata del Partido Socialista, porque esa es la propuesta del señor Orengo, de que usted se convierta en la próxima candidata del Partido Socialista. Por eso usted está defendiendo lo indefendible y por eso usted está tremendamente contenta, porque, en definitiva, le han allanado el camino para convertirla en la candidata virtual o la candidata preferida del núcleo duro del Partido Socialista de Gandía, que es Orengo y es Bois. Por tanto, entiendo que hoy usted esté defendiendo una postura que es la de que no se hagan primarias abiertas y que se haga un teatrillo, siempre y cuando contando con la opinión de, como digo, ese núcleo duro que siempre ha estado durante los últimos años en el Partido Socialista de Gandía. El problema que tiene el Partido Socialista es un problema que, a veces, padecemos los partidos políticos, el Partido Popular de Gandía lo ha sufrido muchos años porque ha sido oposición que es un problema de fractura, de división importante entre distintas sensibilidades que hay en su partido y eso ustedes tienen que reconocerlo. Y eso es un problema para ustedes, pero también es un problema para la ciudad, para el gobierno, porque no hemos tenido un interlocutor válido. Porque en ese proceso de elección de candidato, la ciudadanía debe saber que el Partido Socialista va a continuar un año más sin líder. Y eso es difícil a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de establecer políticas comunes, a la hora de establecer consensos. Por tanto, es un problema que ustedes deben arreglar por el bien de ustedes y de su partido y por el bien del conjunto de la ciudadanía. Gracias, Víctor. Diana. Lo que ustedes demostren en este ataque al que nosotros somos o anemos a hacer es mucha por. Yo creo que el que tienen es mucha por porque nos hemos convertido en la única fuerza que anemos a ser tan atrevidos como para adornarlos a los ciudadanos el que desitgen, que es escollir en compañía nuestra los nuestros candidatos. Y es un ejercicio de enorme generosidad que vosotros ni en somieu, ni siquiera el militante del Partido Popular puede triar el suyo candidato. Y nosotros anemos a dejar que lo haga incluso la ciudadanía. Es un cambio trascendental en el nuestro partido y es un cambio en la forma de hacer política y en la democracia del nuestro país. Y habrá un abans y un después en la vida política española de... Precisamente por ese compromiso de primarios obertos que el Partido Socialista ha agafado con la sociedad. Y lo hará porque lo hará bien con representación, con participación, con debate y con mucha transparencia. Y lo hará también a Gandía, porque nosotros continuamos con esa voluntad de que los ciudadanos de Gandía sean los que escogeguen y trien el candidato de Gandía. Es deberes que en este primer paso de la conferencia política no se podía cambiar esta forma de elección de los candidatos, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y el nuestro secretario general, Chimo Puig, ya lo ha dicho, lo ha dicho, y yo también porto un retall de prensa del Mundo de Aír, y dice que se celebrarán primarios obertos en las ciudades, pese a que Ferraz o Acha ha rebutxado. No, pero es que ustedes se perden en letras menudetres. D'ací un año en Gandía hi haurá un procés de consulta vinculant per el cual los ciudadanos de Gandía escollerán el candidato del Partido Socialista. Y a usted le pesará mucho, y le hace mucha importancia porque es la forma más democrática y la forma más ambiciosa de hacer que la ciudadanía participa incluso en el proceso de selección del candidato de un partido. Un año, desde un año. En un año, claro, en un año, más tarde de un año. Un segundo, voy a hacerle una pregunta, Adriana. Ustedes tampoco tienen el seu candidato. Ustedes tampoco tienen el seu candidato. Fins a d'ací un año no comença el proceso de campaña. Y d'ací un año nosotros ya tendremos el nuestro líder. Pero es que el debate de los líderes, ese que ustedes diuen, que nosotros hemos evitado, no es que lo hemos evitado, es que no tenemos a tenerlo internamente. Va a abrirse a la ciudadanía y es un debate... Y ahora, no cuestión, ¿vosté va a ser candidata? ¿O es planteja presentar como candidata? Yo no me plantejo ser candidata del Partido Socialista. Vosté no se plantejará, pero usted será la candidata del Partido Socialista. Y no hay ninguna candidatura... Porque el señor Orengo y el señor Boix volen que usted siga candidata. Pero es que no me agrada que usted parle ni el nombre del señor Boix, ni el nombre del Partido Socialista. Pero eso me parece ya ridículo. Yo parlo en el nombre y dole la mi opinión como usted la puede dar. Me parece completamente ridículo que el Partido Popular venga a hacer una análisis... Me agradaría hablar. No, a mí el que me agradaría si me donara dos minutos el moderador... Pero un momentiu, porque es que ya ha consumido un poco el seu tiempo. Yo quería saber nomás si usted no se autodescarta como candidata, o sí. Yo no me plantejo ser candidata al Partido Socialista en Gandía. Ahora explica la següent cuestión. Un momentiu, demà donarles... Sí, simplemente. Primer lloc, yo estoy contentísimo que un partido celebre primarias. Creo que hemos de caminar cap a eso. Pero lo que no puede usted es enganyar a la ciudadanía. Vostés, el seu partido ha tombado en la conferencia política que los municipios pueden hacer primarias obertas. Eso sí que me molesta y por eso opina. Que enganyando a la ciudadanía, usted no puede permitir el luxe de dar guiçons de democracia a ninguno. Nosotros no enganyamos. El nuestro sistema de elección de candidato está totalmente marcado en los estatutos. Tancado y oscuro. Totalmente marcado en los estatutos. Y nosotros sí que tenemos candidato y líder, que será el señor Arturo Torró, el actual alcalde. Tenemos proyecto de ciudad y tenemos partido. Tres cosas que a usted, a día de hoy, como partido, le faltan. El problema que tienen ustedes es un problema de división. ¿Por qué no trian el candidato ahora? Porque no son un partido unido. Porque hay varias candidaturas. Un segón, un segón y acabo. Ustedes ahora mismo están lluitando para continuar siendo la segunda fuerza política de esta ciudad. Porque han renunciado a ser alternativa. Han renunciado a ser alternativa en esta ciudad. Por tanto, tienen que solventar el seu problema interno, como lo hizo el Partido Popular en el su momento, para después poder ser competitivos electoralmente a la hora de enfrentarse a realitats distintas de la ciudad. El Partido Socialista es de la conferencia política que hemos celebrado este cap de semana muy fuerte, muy unido y con las ideas muy claras. Som el Partido Socialista que ha vuelto y tenemos un proyecto para España, tenemos un proyecto para Europa y tenemos un proyecto para salir de la crisis de una manera justa y solidaria, que es lo que no está haciendo el Partido Popular. Nosotros, además, tenemos un proyecto para cambiar la democracia y hacerla más fuerte. Por ejemplo, con este proceso de selección de candidatos por primarios obertos. Nosotros lo que hacemos es exigir fuera y estar con la gente. La gente triará en compañía de nosotros y lluitará en compañía de nosotros por un estado de bienestar que ustedes están destruyendo y que es la esencia del proyecto socialista, el proyecto tradicional socialista y el proyecto de futuro. Ese futuro que se está encarregando ustedes para todos los ciudadanos. Y ustedes no me hablan de mentiras. Y ustedes son el Partido de la mentida. Este ejercicio de verdad contrasta con el Partido de la mentida y la impostura que es el Partido Popular. Ustedes ya van abandonar el gobierno de España en el 2004 por las sus mentiras. Y ahora lo volverán a hacer porque van a entrar en el 2011 diciendo que tenían un proyecto que solamente para estar vosotros cambiaría la situación económica y elegiría de la crisis. Y no es así. No ha cambiado nada. Y además van promete que no tocarían nada del que están tocando. Porque ustedes están portando adelante un proyecto ocult que van a engañar la ciudadanía diciendo que no andaban a tocar el estado de bienestar, que no andaban a llevar la ley de la dependencia, que no andaban a tocar las pensiones y hoy en día los ciudadanos ya no saben dónde van a agafarse porque no tienen nada. Ustedes han dejado a los ciudadanos tirados en la estacada. Ustedes no pueden defender la verdad frente a la mentira. Y no va a decir usted qué proceso de selección de candidatos vamos a hacer a los socialistas en Gandía. Ustedes revisen el su proceso democrático. Digamos que ustedes van a oferir a los ciudadanos el mismo que ofrece el Partido Socialista y estaremos trabajando y dialogando de tú a tú. Pero ustedes no van a hacer nunca un ejercicio de transparencia ni de generosidad como el que ha hecho el Partido Socialista ni de apropamiento a la ciudadanía como es el que nosotros oferimos, que son unes primarias obertas donde los ciudadanos podran participar para elegir el candidato socialista, para la presidencia del gobierno, para la presidencia de la Generalitat y también para la alcaldía de la ciudad de Gandía. Señora Morán, en el tiempo que usted nos deja hablar, yo no he venido así a hacer un mítin, yo no soy candidato, usted ya se ha puesto la piel de la candidata y nos ha oferido un mítin así, yo creo que gratuito, porque no era el tema y no estamos hablando ni de pensión, ni de políticas sociales, el tema era la conferencia política del Partido Socialista, lo que no sé es que fa el Partido Popular parlant del tema de la conferencia política del Partido Socialista. Me deja hablar, por favor. Y si usted quiere portar el tema que a usted le interesa, pues continúe. Ese es un tema, han dicho que había otros temas que habían tratado, como el tema de las pensiones, el tema de la IRPF, yo no he venido así a hacer un mítin. Respecto a la conferencia política del Partido Socialista, lo evidente es que el Partido Socialista ha regalado el centro del Partido Popular, lo cual le agradezco. Vostés se han radicalizado como partido en contra de situarse en el centro del espectro ideológico, en contra de situar a las personas en el centro de la su actividad política, se han ido a la extrema izquierda. Yo creo que a eso le pasará factura a nivel electoral. También diuen que han tornado, el Partido Socialista ha vuelto. Pues bienvenidos. Bienvenidos porque falta en este país un partido que pueda dar una alternativa real y viable al Partido Popular. Porque así podemos llegar a consensos y acuerdos que yo creo que pueden ser positivos para todos los ciudadanos. Y torno a insistir, señora Diana, que usted está contenta de hacer un sistema que no es de primaria, es sober, porque sabe que eso le favorece muchísimo el suyo papel como futuro candidato al Partido Socialista. Por eso usted está defendiendo lo que antes no defensaba, que eran primarias obertas, que no se fueron a hacer en esta ciudad porque el suyo partido a nivel federal, a nivel nacional, lo ha prohibido. Diga-ho todo y no mentisca a la ciudadanía. Claro que defensa primarias obertas, precisamente porque lo que defensa es que los ciudadanos de Candía que quieran que compartan los valores del Partido Socialista puedan participar de un proceso transparent y de abertura como no hay en ningún otro partido, porque somos la única fuerza que va a hacerlo, con el que los ciudadanos podrán participar para triar el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, a la presidencia de la Generalitat y a Gandía. El candidato a la alcaldía de Gandía será triado con una consulta a la ciudadanía. Y ustedes participan en un enorme desventaje en ese sentido, porque ni ensomían ni ensomiarán en un proceso democrático como el que vamos a hacer nosotros en Gandía para elegir el nuestro candidato. Y por supuesto, yo como secretario de la organización, lo que voy a hacer es garantir todo este proceso, garantir que cualquier militante que quiera presentarse con las condiciones que cumplirá, lo podrá hacer y podrá ser escoñido como candidato para la alcaldía de Gandía, para los ciudadanos de la nuestra ciudad. Bueno, ustedes lo harán adicto, como siempre. Mal comienza, porque van a hacer un teatrillo. Al millón postor, como siempre. Tengo que concloure, eh. Tengo que concloure. Queda un año para que se cumplan estas palabras que acaba de decir Diana Morán. Dentro de un año se abrirá un proceso para que el candidato socialista sea elegido en Gandía. Está grabada, Diana. Sí, es así. Está perfectamente grabada. Víctor Soler, gracias. Un placer, como sea. Quería haber derivado también el tema del debate por otras cuestiones que me parecen interesantes, como las propuestas que se han debatido en esta conferencia. Pero bueno, lo haremos en otra ocasión. También la elección de los máximos representantes de los principales partidos políticos de nuestra ciudad. Creía que era un tema interesante para poner sobre la mesa en este Caracara. Diana Morán, gracias. A vosotros. Víctor Soler, gracias. Un placer. Y a todos ustedes. Les esperamos el próximo martes aquí en el Caracara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!